Señor Presidente, gracias. Yo creo que el debate es sumamente importante, ¿no? El tema de la bicameralidad es algo que tiene por lo menos de debate 20 años, si no me equivoco, y que es recomendado por muchos especialistas. El problema es que esto es como en el trabajo, ¿no? Cuando tú quieres que te renueven el contrato, tienes que demostrar que eres un buen trabajador. Y lo que las encuestas nos están diciendo es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Más cuando la lógica de la bicameralidad incluye, válidamente desde un punto de vista, inválida desde otro punto de vista, la reelección. Creo que ese es el problema. Y una cosa adicional, yo le dije con todo respeto al señor Presidente de la Comisión, que creo que hemos debido como Congreso debatir temas de importancia antes de llegar a este. Porque lo que la población ve es que tenemos baja productividad en leyes en favor de las mayorías. Y para ganártela, ¿no es cierto?, para ganarte el derecho de plantear algo que yo lo he dicho, creo que a muchos de ustedes, yo sí creo que el Senado es necesario, yo sí creo que el Senado como un órgano de control, además es sumamente importante, pero tampoco hemos hecho la tarea suficiente de difusión. Lo que la gente está entendiendo hoy es que simplemente queremos aumentar la cantidad de congresistas y que eso va a generar más gasto para la Nación. Entonces, creo que se debió buscar un momento de más legitimidad desde el Congreso de la República y de mayor difusión sobre las ideas de por qué es necesario una Cámara de Senadores para que la población lo pueda entender y vea que más bien, ¿no?, ese temor que tienen de que una sola Cámara hace lo que quiere, como dice la población, más bien con el Senado va a tener un órgano de control que va a evitar que se saquen leyes que no corresponden o que tengan actuaciones que no corresponden de cara a los intereses mayoritarios de la patria. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda necesitamos hacer cambios estructurales en el país porque estamos en una crisis en todos los aspectos, pero de esta manera me parece la forma más inadecuada. Son 53 artículos de la Constitución que se están cambiando. Hemos venido planteando desde un primer momento, desde el debate, en plena campaña, la necesidad urgente de hacer cambios en la Constitución para poder hacer profundas reformas en lo que significa el sistema político en el país, para ponernos a debatir respecto a esos problemas, pero yo les quiero decir, de las 13 constituciones que hemos tenido a lo largo de la etapa republicana en el país, 9 constituciones con bicameralidad, hasta una Constitución, la de 1826, de tricameralidad. Y hemos también tenido tres constituciones de unicameralidad. El problema no es unicameralidad, bicameralidad. Lo que estamos viendo a lo largo de la historia, los problemas se han continuado arrastrando. Los problemas de nuestro país, de que la pobreza se acrecienta, de que la población no se siente representada realmente, de que vemos el saqueo permanente de nuestros recursos naturales, en el que vamos perdiendo permanentemente soberanía de nuestro país, en el que no tenemos la capacidad de determinar los destinos de nuestro país, se han visto a lo largo de la historia y hemos tenido las experiencias de la unicameralidad y la bicameralidad. Así es que eso no significa una solución al problema y por lo tanto no estoy de acuerdo con la bicameralidad. Gracias, Presidente. Efectivamente, una de las principales críticas al sistema unicameral ha sido que en algunos momentos el solo hecho de tener una mayoría en una sola Cámara podía propiciar una serie de decisiones apresuradas o incluso hasta el abuso de ciertas mayorías y de ciertas decisiones. Esa ha sido una crítica sobre todo de la izquierda en muchos momentos de estos 30 años de unicameralidad. Justamente lo que hace la bicameralidad, Presidente, es divide el control dentro del Congreso. Y ahora van a ser dos cámaras en las que tengan que tomar decisiones y controlarse unas a otras. Por lo tanto, siguiendo el principio de separación de poderes dentro del Parlamento, abusar del poder o utilizar el poder arbitrariamente dentro del Parlamento va a ser más difícil en un sistema bicameral, Presidente. Y esa es la gran virtud de la bicameralidad. Controlar el poder, controlar los abusos dentro del Parlamento dando mayor reflexión con una segunda Cámara. Y además de más reflexión y ponderación, Presidente, lo segundo que trae la bicameralidad es mejor calidad legislativa porque obviamente nos ahorraríamos la cantidad de demandas de inconstitucionalidad u observaciones del Poder Ejecutivo con la existencia de una segunda Cámara que pueda darle mayor reflexión y mayor calidad a aquello que hacen. Teniendo obviamente ambas Cámaras, Presidente, con posición distinta. Y lo último que quiero decir a la ciudadanía, Presidente, es que es mentira que un Parlamento bicameral tenga que costar más que un Parlamento unicameral. De hecho, el Parlamento bicameral del año 90 tenía 180 diputados y 60 senadores y costaba bastante menos de lo que cuesta hoy este Congreso con 130 parlamentarios. Creo que tranquilamente podemos reestructurar aquí el gasto y darle a la ciudadanía mejor representación, mejor calidad legislativa y todo a un menor costo. Nuestro apoyo a esta iniciativa que es sumamente necesaria. Se ha reclamado muchas veces que este Congreso no es capaz de hacer reformas. Y creo que hoy es la oportunidad para demostrar a la ciudadanía que sí podemos ponernos de acuerdo para hacer reformas estructurales innecesarias a la vez. Hay que corregir lo que está mal, Presidente. No podemos seguir insistiendo en lo que no ha funcionado. Y las preguntas que en su momento se hicieron con el referéndum del señor Vizcarra, hoy vacado, inhabilitado y procesado penalmente, no pueden ser motivo para rechazar esta propuesta. La misma ley de participación ciudadana habilita que después de dos años se pueda volver a tramitar o insistir con una propuesta de esta naturaleza. Así que estamos dentro del margen legal y constitucional. Es sabido la crítica que hoy tiene la Junta Nacional de Justicia, es sabido la crítica que hoy tiene la no reelección de congresistas, como también el financiamiento a los partidos políticos y asimismo también el tema de la bicameralidad. Y creo que en este momento tenemos la enorme oportunidad, todos los congresistas aquí presentes, de poder corregir aquello que se hizo mal. Y por esa razón, Presidente, yo exhorto a mis colegas congresistas de hacer un voto consciente en estos momentos. En este momento lo que se pretende en realidad es garantizar que ciertas cúpulas partidarias vayan por una reelección indefinida. Esta sería la tercera vez que un Congreso desprestigiado con más de un 90% de desaprobación, pues pretenda aprobar este dictamen. Definitivamente, Presidente, existen ciertas castas reeleccionistas que van a alegar falacias, como por ejemplo la experiencia para poder promover una reelección. Presidente, para ser coherente, yo no voy a entrar a un debate de fondo porque sería convalidar la trampa que trae consigo este dictamen. Es por eso, por estas consideraciones que votaré en contra. Gracias. 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 Alcarras a favor. Alcarras a favor. Alcarras a favor, 84. Bien, sí, Alcarras a favor, 84 votos, 85, Willans a favor, 86, en contra, 32, más Mita, Palacios, Limachi, 35, abstenciones, 3. En... No. Señores congresistas, pueden... Señores congresistas, guardar silencio. Señores congresistas, pueden... Señores congresistas, guardar silencio. En consecuencia ha sido aprobada la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Y al no haber superado los dos tercios del número legal de congresistas, debe ser ratificada mediante referéndum conforme a los... Título 206 de la Constitución Política del Perú. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.